y este le puede servir a aquellas personas que tengan compañías aquí en la localidad. Ahora tenemos oportunidad de escuchar bien de qué se trata el concepto de Florece, pero es la Cámara Nacional de Comercio que está invitando a empresas responsables a sumarse a algo que le llaman distintivo Florece, que es un reconocimiento que otorga el municipio a negocios que a su vez trabajen con acciones para prevenir la violencia dentro de los hogares o la violencia familiar. Y bueno, les da varios beneficios. ¿Tenemos el audio? ¿Vamos a escuchar algo? Vamos a escuchar de qué trata y ya le tengo más información al respecto. Este tipo de violencia afecta en el ámbito laboral, generando diferentes consecuencias como ausencias, retrasos, afecta en las relaciones interpersonales con nuestros empleados, con los directivos, incluso puede desencadenar distintas enfermedades, lo que afecta directamente a la productividad, al bienestar de nuestros colaboradores y obviamente de nuestras empresas. Y entonces son, como tristemente ha sucedido, a través de 3 o 4 años, Rivera del Bravo ocupa el primer lugar. Después de ahí, la zona del poniente, en la colonia División del Norte y los aztecas, y el tercero y cuarto lugar, en el centro de todos los parajes. Entonces, así se define dónde ubicamos nuestros centros de floreces. Uno en Riberas, otro en la zona del poniente, en la colonia, en el 6 de septiembre, y el centro de trabajo con hombres se va para los parajes. Si usted tiene alguna empresa y quiere ser responsable socialmente, les ayudan con capacitación para identificar, pero para que tengan muy claro, que la violencia de género pareciera como ajena a esos mis empleados, y ellos y sus problemas allá a lo lejos, y a mí no me importa, o mis empleados. Lo que hacen es que los capacitan, les dan distintivos, pero aparte, pues entre todos entienden que estando bien en la salud de las empleadas, de los empleados, se refleja también en mayor productividad, y lo que quieren es detectar situaciones de riesgo o de inseguridad. Así que están haciendo el llamado a través de Canaco para que las empresas se registren en el distintivo Flores.